Es un WhatsApp, no es un sí. Es un baile, no es un sí. Es una copa, no es un sí. Es una falda, no es un sí. Violencias sexuales están ocurriendo ahora. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.